Lo siguiente que queremos examinar es el aceite de ricino, y tenemos buenas noticias. No vamos a aconsejar que lo beban, pero el aceite de ricino penetra muy profundamente, más que cualquier otro aceite, por lo que puede usarse externamente. Donde quiera que el aceite de ricino penetra, disuelve bultos, protuberancias, congestiones y adhesiones. Incluso puede disolver un espolón óseo y tumores. Se han conocido casos de mujeres que han reportado que está disolviendo bultos en sus senos, y esos bultos pueden ser quistes o incluso cáncer de mama. La doctora Bárbara O'Neill es una firme defensora del uso de alimentos y sustancias naturales como medicina, promoviendo enfoques de salud holística. Sus ideas están respaldadas por numerosos testimonios de personas que se han beneficiado de sus métodos. Exploraremos los beneficios y aplicaciones del aceite de ricino, una poderosa sustancia con una variedad de usos, y también abordaremos otros alimentos que potencian la salud. No te lo puedes perder. Antes de continuar quiero que sepas que si estás lista para transformar tu piel, hoy es el día. Aye Natural se acaba de lanzar dos productos que cambiarán tu vida. Radiant Curves. Dí adiós a la flacidez y hola a la firmeza. Ripple Repair. Transforma tus estrías y cicatrices en piel suave y radiante. Tienen ingredientes naturales, dan resultados visibles, y tu confianza totalmente renovada. Te dejo el link en la descripción. Disponible en Amazon. Haz clic y transforma tu piel hoy mismo. La doctora O'Neill cree firmemente en las profundas propiedades curativas del aceite de ricino. El aceite de ricino es algo que penetra profundamente en el cuerpo. Nunca se aconseja tomar aceite de ricino por vía oral, porque puede ser bastante irritante. Así que mostraremos cómo hacer una compresa. Aquí tenemos algo con lo que probablemente estemos familiarizados. Son compresas. Esta es verde, pero es una compresa para incontinencia. Lo que hacemos es cortarlas y quitamos esa capa superior. Ponemos varias capas ahí dentro. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos seis capas de esa tela vieja ahí dentro. Cuanto más gruesa sea la compresa, más aceite de ricino puede contener, y más aceite de ricino puede entrar en el cuerpo. Las propiedades de penetración profunda del aceite de ricino lo convierten en un tratamiento tópico único y altamente efectivo. La investigación respalda el uso de compresas de aceite de ricino para reducir la inflamación, el dolor y mejorar la circulación. Su aplicación puede ayudar a descomponer crecimientos de tejido anormal, como quistes y tumores, proporcionando una opción de tratamiento natural y no invasiva. La doctora Oneil relata varias historias de éxito que ilustran el impacto notable del aceite de ricino. Por ejemplo, una mujer logró reducir un bulto en el seno de 3 centímetros a 2 centímetros en solo un mes usando compresas de aceite de ricino antes de optar por la cirugía. Ocurrió algo asombroso. Ese bulto era de 3 centímetros. Me puse el aceite de ricino durante un mes. Tuve la operación y el médico dijo, ¿Sabes? Esto es realmente extraño. Ese bulto era de 3 centímetros y ahora solo mide 2. Estudios y evidencia anecdótica sugieren que las compresas de aceite de ricino pueden reducir significativamente el tamaño de los bultos benignos en los senos. Este remedio natural funciona aumentando el drenaje linfático y reduciendo la inflamación, promoviendo así el proceso de curación. El aceite de ricino también es beneficioso para abordar varios problemas abdominales. Cuando se aplica en el abdomen, puede ayudar con fibromas uterinos, quistes ováricos y problemas digestivos como el estreñimiento. Si se aplica aceite de ricino en el abdomen, curará cualquier problema en esa zona. Entonces, ¿qué tenemos en el abdomen de una mujer? Ahí está el útero, por lo que penetrará y disolverá los fibromas en el útero. Penetrará y disolverá los quistes en los ovarios. Penetrará y ablandará el colon si la persona tiene estreñimiento. Penetrará en el colon y lo curará si la persona tiene colitis. La investigación respalda el uso de aceite de ricino para la salud abdominal. Su aplicación puede estimular el sistema linfático, mejorar la desintoxicación y reducir la inflamación en los órganos abdominales. Esto puede llevar a una mejor función digestiva y alivio de condiciones como el síndrome del intestino irritable, SI y el estreñimiento. La versatilidad del aceite de ricino se extiende a la disolución de cálculos renales y biliares. Al aplicar compresas de aceite de ricino en el área afectada, la penetración profunda del aceite puede ayudar a disolver estos dolorosos depósitos. Así que puede usarse para disolver, por ejemplo, cálculos biliares. Se pondría en el área del hígado, bajo la costilla derecha. La literatura científica respalda la eficacia del aceite de ricino para ayudar en la disolución de cálculos. Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del aceite de ricino lo convierten en un remedio natural efectivo para aliviar las molestias asociadas con los cálculos renales y biliares. La doctora O'Neill también destaca los beneficios del aceite de ricino para tratar problemas articulares, como espolones óseos y artritis. Su aplicación puede reducir la inflamación y el dolor, promoviendo la salud de las articulaciones. Se han conocido casos de personas que han tenido espolones óseos, por ejemplo en la rodilla, y aplican las compresas de aceite de ricino. La investigación indica que las propiedades antiinflamatorias del aceite de ricino pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis y reducir la formación de espolones óseos. La capacidad del aceite para penetrar profundamente en los tejidos lo convierte en un tratamiento efectivo para el dolor crónico de las articulaciones y la rigidez. Más allá del aceite de ricino, hay numerosos otros alimentos que potencian la salud que la doctora O'Neill discute, cada uno con sus propios beneficios únicos. Uno de esos superalimentos es el ajo. El ajo es reconocido por sus potentes propiedades medicinales, que incluyen beneficios antiinflamatorios, antimicrobianos y cardiovasculares. Su compuesto activo, la alicina, ha sido ampliamente estudiado por su capacidad para reducir la presión arterial, mejorar los niveles de colesterol y apoyar la función inmunológica. La capacidad del ajo para combatir infecciones y estimular el sistema inmunológico lo convierte en un componente esencial de cualquier régimen de salud natural. Se ha demostrado que reduce la gravedad de los resfriados comunes y las infecciones respiratorias, y sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a manejar condiciones crónicas como la artritis y las enfermedades cardiovasculares. La doctora O'Neill también habla sobre el poder de la cúrcuma. La cúrcuma y su ingrediente activo, la curcumina, han ganado un amplio reconocimiento por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se ha demostrado que la curcumina reduce la inflamación, mejora la función cerebral y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. Internamente, para reducir la inflamación, ¿con qué frecuencia o cuánto? Una cucharadita tres veces al día, seguro. Si es cúrcuma fresca, se triplicaría la dosis. Si está seca, entonces se reduce. Los potentes efectos antiinflamatorios de la cúrcuma pueden ayudar a manejar condiciones como la osteoartritis y la artritis reumatoide. Además, sus propiedades antioxidantes protegen las células del daño, apoyando la salud general y la longevidad. Las papas también están en la lista de alimentos de la doctora O'Neill. Las papas no son solo un ingrediente culinario versátil, sino que también poseen propiedades medicinales. Son ricas en fósforo y potasio, lo que las hace efectivas para reducir la inflamación y calmar los tejidos irritados. La naturaleza alcalina de las papas puede ayudar a neutralizar las condiciones ácidas en el cuerpo, promoviendo la salud general. Las papas ralladas se pueden usar como cataplasma para calmar ojos inflamados, tobillos torcidos y otras áreas irritadas. Y un dulce amargo es el jengibre. Así que el jugo de manzana verde y jengibre es uno de los más agradables. Tiene un efecto estimulante agradable para la sangre. La doctora O'Neill también destaca el poder curativo del jengibre. El jengibre es bien conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antináuseas. Se puede consumir como té o aplicar externamente como cataplasma. Internamente, el jengibre ayuda con la digestión, reduce las náuseas y calienta el cuerpo. Externamente, se puede usar para aliviar el dolor muscular y la inflamación de las articulaciones. Los compuestos bioactivos del jengibre, como el gingerol, son responsables de sus potentes efectos terapéuticos. Pero el aceite de coco es totalmente diferente. Debajo de la lengua hay glándulas sublinguales llamadas lipasas linguales. Y la lipasa lingual es una enzima que descompone los ácidos grasos de cadena corta y media. Así que el coco es único en que la descomposición ocurre en la boca. Por lo que cuando baja al estómago, ya está teniendo su descomposición. El aceite de coco también está en la lista de alimentos de la doctora O'Neill que son beneficiosos para el cuerpo. El aceite de coco es rico en triglicéridos de cadena media, TCM, que proporcionan una fuente rápida de energía y se ha demostrado que apoyan la pérdida de peso, mejoran la función cerebral y mejoran la salud de la piel y el cabello. Los TCM en el aceite de coco pueden aumentar el metabolismo y promover la quema de grasa, convirtiéndolo en una valiosa adición a un régimen de pérdida de peso. Sus propiedades antimicrobianas ayudan a combatir infecciones, mientras que su efecto hidratante apoya una piel y un cabello saludables. Incorporar remedios naturales y alimentos que potencian la salud en la rutina diaria puede tener efectos profundos en la salud general y bienestar. Las enseñanzas de la doctora Barbara O'Neill enfatizan la importancia de los enfoques de salud holísticos y el poder de las sustancias naturales como el aceite de ricino, el ajo, la cúrcuma, la miel, el vinagre de sidra de manzana y el aceite de coco. Al adoptar estos remedios naturales y tomar decisiones informadas sobre la salud, se pueden apoyar los procesos naturales de curación del cuerpo y lograr una salud óptima.